Soledad Sevilla, soñé con un espacio, es el nombre de la exposición que puede visitarse en la sala Josep Ronao de la Facultad de Bellas Artes de la UPV y que recorre algunas de las series más significativas de la distinguida artista. Soledad Sevilla asistió a la inauguración de la muestra tras recibir la medalla de San Carles en la universidad y valoró muy positivamente la propuesta expositiva. Me parece que ha quedado magnífica, la sala es magnífica, los cuadros están con espacio, con luz, transmiten toda la energía que tienen. Configurar la muestra artística ha supuesto un reto para sus comisarias, Isabel Tejeda y Laura Silvestre. La verdad es que montar la exposición, o más bien la tesis o el discurso de exposición, ha sido muy complicado porque Soledad Sevilla se encuentra preparando una exposición retrospectiva para el Reina Sofía, que se va a inaugurar ahora en el 2024, entonces no podíamos disponer de ninguna de las obras que van a formar parte de esta exposición. Disfrutar de esta retrospectiva de la obra de Soledad Sevilla en Valencia es una oportunidad extraordinaria para toda la sociedad. La creadora ha sido merecedora de las más altas distinciones del ámbito cultural y artístico en España, entre las que se incluyen el Premio Nacional de Artes Plásticas, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Premio Velázquez de Artes Plásticas. Creo que es absolutamente imprescindible e importante, no solo para el ámbito de la comunidad universitaria, sino también para la ciudad de Valencia, poder aproximarse a su obra a través de esta muestra. En su obra, Soledad Sevilla explora las conexiones entre luz, materia y espacio. Hasta el 6 de marzo se puede disfrutar en la UPV de un recorrido por más de 40 años de la prolífica carrera de esta artista tan destacada.